Me encanta como abres el bisturí y contras es la línea sarnal Me encanta como abres el corax con quien no voy la cosa Pulse la sangrante de mi corazón Nadie nos comprende, dame una razón Me encanta como abres el pericarde Con si fuera mamera al mar Me encanta con claves la lengua En el conduque de circular Un será sangrante de mi corazón Nadie nos comprende, dame una razón Un será sangrante de mi corazón Nadie nos comprende, dame una canción Un será sangrante de mi corazón Un será sangrante de mi corazón Un será sangrante de mi corazón A través del cateter Arribará la alegría A través del cateter Arribará la alegría Si esto le dirás te le 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.